Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Amando, adorándote Señor, viviendo, sirviendo con amor Consolado en mi interior Arrodillado ante ti, ante el hermano, ante Cristo disfrazado Del que sufre en soledad Arrodillado ante los pobres de las Calcutas de mi ciudad Ante los pobres que visten a la moda, pobres de falsedad Arrodillado ante universitarios sedientos de amor Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Quiero que me gustes más Señor, que me traigas tú Que me seduzcas, que me enamores tú Que resultes irresistible, que seas mi único tesoro Tú, el más bello de los hombres Arrodillado ante los pobres de las Calcutas de mi ciudad Ante los pobres que visten a la moda, pobres de falsedad Arrodillado ante universitarios sedientos de amor Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Que bien se está cuando se está en amarte, que bien se está cuando se está contigo Olvidaré tus cinco palabras, a mí me lo hiciste Gracias porque puedo confiar en ti Señor mío Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo Cuidado